Las nevadas que siguen fuertes en todo lo que es el sur de nuestro país. Señor Rubén, mi señor Darío. Está terminando Javier Milei su gira europea. Hoy está en República Checa, llegó ayer en realidad, y va a tener reuniones con el primer ministro checo y con el presidente de la República, allí en el castillo de Praga. Habló hace un rato Milei, vos lo mencionaste recién, habló hace un rato Milei con radios aquí en Buenos Aires, habló con Eduardo Feynman, diría que dentro del cierre... Esta fue una gira que tuvo un punto institucional fuerte en el encuentro con Olaf Scholz. El resto de la gira... Se había dicho que no lo iba a tener. Sí, en realidad lo que se había planteado en un momento es que Argentina había pedido que no hubiera una bilateral a solas, sino solo un encuentro de trabajo. Eso generó varias dudas porque había malestar del lado argentino porque uno de los portavoces del gobierno alemán de alguna manera se habían solidarizado, vamos a decirlo así, con Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que Scholz y Sánchez pertenecen al mismo grupo político dentro de la Unión Europea y había habido como cierto comentario. Pero lo que hubo fue una reunión de trabajo. Me parece que... Está bien, pero habían dicho que no lo iba a recibir. Dijeron cualquiera. Sí, o sea, esto fue planteado por el propio... Esto salió de una declaración hecha por el gobierno alemán. O sea, esto salió de una declaración hecha por el gobierno alemán que había dicho, cuando le preguntan por cómo iba a ser, que iba a haber una reunión de trabajo de los dos equipos, pero que no iba a haber una bilateral a solas. Esa fue, digamos, la declaración. Como que no iba a tener el mismo nivel que por ahí tienen otras reuniones de Estado. Me parece que no fue una vista oficial tampoco. Pero en definitiva, sí, digamos, se vieron y, bueno, dialogaron varias cuestiones las dos delegaciones. No parece, no parecía ser desde el armado. Porque el armado costó, digamos, hubo idas y vueltas en esto. No parecía ser una reunión donde los dos se mataran por estar uno con el otro. Eso fue el primer momento, porque además Scholtz viene golpeado de una ola en la que mi ley se subió a hablar mucho, que es el resultado de las elecciones. Scholtz décimo primero salió en la elección, ¿no? No, no, el décimo primero salió el de Bélgica. El de Bélgica. El de Bélgica. El de Bélgica. Sí, tercero. Tercero había salido. Salió tercero. Yo lo que hablé después fue muy mal en la elección. Tercero. Salió tercero. Partido socialdemócrata alemán, sale tercero, gana. El partido de Merkel sale primero y segundo, la derecha más dura, si querés, más cercana a mi ley, que es AFD. En una ola donde mi ley viene... Claro, sale tercero. O sea, pierde la elección y del otro lado está la representación de lo que pareció, de los que ganaron. Sí, claro, exactamente. Así que nunca fue una reunión que estuviera desesperados uno por el otro, por eso hubo tanto ruido de ides y vueltas. Finalmente se armó. La verdad que de todas maneras, hay que decirlo, yo ayer miraba las imágenes de la reunión, estuvo bien, estuvo a la altura de lo que tenía que estar. De hecho, hablábamos hace un rato con Darío, mi ley hace un rato cuenta que en la reunión hablaron de la incorporación de Argentina en la UDA e incluso algo que técnicamente me decía Darío que es medio imposible, la incorporación de Argentina a la OTAN. Bueno, Mirai lo dijo hace un rato. Bueno, pero es que hay un pedido a la Argentina como miembro... Socio global. Socio global. Argentina ya hizo de la presentación... Pero claramente la OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte. No hay países del hemisferio sur en la OTAN. Pero como nosotros ya tuvimos aliados... No, no, vos podés ser socio global, ¿no? Claro. Fue un aliado extratano. Fue un aliado extratano. El gobierno de Menem, no fue argentino. Lo hablábamos antes. Con Menem fuiste aliado extratano. Aliado extratan. Era socio global, que es lo que está pidiendo Argentina. Ahora sería un pasito más que lo que fue durante el fin. Y en OCDE sí va a ser. O en OCDE el camino así... Va a llevar un año o dos años. Va, todavía llegó un tiempo. Quizás más también porque tenés que hacer muchos cambios legales, porque son 21 comités que te analizan un montón de cosas. Es interesante igual lo de la OCDE, pero eso va a llevar tiempo. Ahí hay que recordar con el tema de la OCDE que ese es un camino que se había avanzado muchísimo durante el gobierno de Mauricio Macri. que estábamos no terminados con estos trámites, pero muy cerca. Vino Alberto, olvídate... Y bueno, pandemia, sequía, guerra... No, no, no. Sí, sí, es verdad. Sí, pero no es verdad. Pero fue por voluntad del gobierno. No importa. Ahí que va, ahí no... No importa, pero yo creo que es que... Si hubiera seguido... ¿Crees que me nombran Alberto? Yo recuerdo siempre lo mismo, que sequía, que Macri, que pandemia, que la guerra. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que Cristina y que Alberto, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Y la OCDE. Bueno, vuelve... Terminan un ratito ahora, ya además por el cambio de horario, le quedan 4 o 5 horas más en República Checa, y después ya se terminó, viene, mañana mi ley aquí llega, me parece que está llegando hacia el mediodía, no llega muy temprano. 12 horas de vuelo, calcula. No, tiene que hacer una escala... No sé si ya puede ser que llegue a que ver con el viento, pero si no, tiene que hacer una escala de combustible, mínimo 12 horas. Y tiene una semana complicada, ¿no? Vamos a ver, capaz que no es tan complicada, si se aprueba en el recinto en Diputados, ¿se ratifica la versión original de Diputados? No sé si es tan complicada. No, no me refería a ese tema, no. Tiene que tomar definiciones de... Ese tema es un tema, obviamente, y tiene que ver el número final, y qué pasa con Aerolíneas, y qué pasa con la privatizada. Pero tiene una cuestión interna del gabinete que tiene que... Ah, cierto, sí, hay que definir dónde va... Claro, no se va a referir. Es como un jarrón chilo ya a esta altura. Lo que pasa es que es imposible que no se cruce con Caputo. Es imposible. ¿Por qué no se queda en su situación actual de asesor? Porque vos tenés que... Pones, citás, tanto DNU como la ley de bases, todo lo que se modifica, alguien lo tiene que llevar adelante. Y para llevar adelante, sí o sí vos estás tocando economía. Claro. Es imposible. A ver, pasó algo parecido en el gobierno de Mauricio Macri, con Caputo y con Prat-Gay. ¿Se acuerdan que eran los dos ministros? Sí, sí. Y también terminó corriéndose Prat-Gay. Claro, porque ahí está dividido Hacienda y Finanzas. Está bien, pero eran dos ministros que eran fuertes y que querían tener cierto... Y acá te vas a cruzar. Donde vaya a Sturzenegger, todo lo que es la reforma del Estado, porque te va a incluir privatizaciones, desregulación, sí o sí te toca economía. Ahora, hay historia de esto. Va a estar difícil. Vos te la debes acordar. Esta historia la vimos varias veces. En el gobierno de Menem en algún momento también se dio... Y obviamente. Pero pasa que tenías un súper extra gran ministerio de cabalo... Exactamente. Que después... Pero lo tenías a Roberto Dromi y acuérdate cuando empezó también el show y la pelea de Roberto Dromi con Cabalo ahí abajo, que no se notaba tanto. Dromi eran en todas las privatizaciones. Exactamente. Digamos, hay experiencia en Argentina y hay que tener mucho cuidado con estos choques. Es cierto, es una semana difícil. Claro. Bueno.